Atención. Presidente Petro propone nueva reforma tributaria que subirá tarifas de impuestos a las personas naturales. La propuesta del jefe de Estado se dio luego del anuncio del incremento del salario mínimo. Este viernes, la ministra de Trabajo Florine Ramírez anunció que el salario mínimo experimentará un aumento del 12% para el año 2024. Esto implica que los trabajadores recibirán 140.000 pesos adicionales pasando de ganar 1.160.000 pesos a vengar ahora 1.300.000 pesos. En cuanto al auxilio de transporte destinado a cubrir este gasto mensual ahora se fijará en 162.000 pesos, lo que eneva al total que un trabajador recibirá en 2024 a 1.462.000 pesos. Luego del anuncio, la jefe de cartera de trabajo habló el presidente de la república, Gustavo Petro, quien le envió un mensaje a los empresarios y les propuso plantear una nueva reforma tributaria para elevar la actividad productiva. Invito a empresarios a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria. Es el momento de ver sus impactos y verla de cara a la producción. La reforma ha sido radicalmente transformada, pero de cara a elevar la actividad productiva del país necesita ser reexaminada, destacó el primer mandatario. Empresarios preocupados por consecuencias frente a la recuperación económica e inflación tras aumento del salario mínimo. Tras un poco más de un mes de discusiones, finalmente se conoció en Colombia cuál será la cifra que aumentará el salario mínimo para el 2024. La puja fue bastante difícil y finalmente el presidente Petro tuvo que fijar dicho aumento por decreto debido a que las partes no lograron un acuerdo para definir la cifra que afecta a tanto empleadores como a trabajadores. De acuerdo con lo definido por el gobierno nacional, el salario mínimo aumentará para el año 2024 un 12%, lo que significa que los trabajadores ahora recibirán 140.000 adicionales y pasarán de ganar 1.160.000 a vengar ahora la suma de 1.300.000 pesos. Ante esto, los empresarios que hacían parte de la mesa de concertación salarial expresaron su preocupación frente a lo decretado por el gobierno y alertaron por los desafíos que pueden representar el otro año en materia de recuperación económica e inflación. «Expresamos nuestra preocupación sobre las consecuencias que pueda tener el incremento decretado en términos de recuperación económica e inflación que afecte los hogares colombianos», dijeron los integrantes de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Los empresarios destacaron que en el diálogo buscaban buscar y usar un mecanismo de conversación que maximizara las probabilidades de éxito del proceso, enfatizando la necesidad de implementar una concertación y no una negociación entre partes, cultivando el principio de diálogo tripartito del cual Colombia ha sido ejemplo. Proteger el poder adquisitivo de los trabajadores a lo largo del año siguiente y lograr un aumento real en la remuneración de quienes devengan salario mínimo. Evitar que el aumento del salario se convirtiera en factor inflacionario que a lo largo del 2024 afectará el poder adquisitivo de los trabajadores, recordando que la inflación es un impuesto más regresivo que puede soportar una sociedad. Contribuir en el propósito y generar el ambiente propicio en la economía para una tendencia de disminución sostenían las tasas de interés por parte del Banco de la República y así aportar en el camino a la reactivación económica. Somos conscientes de la importancia que para el país y para el gobierno nacional y muchos de los programas que adelanta tienen poder contar con tasas de interés más bajas que las actuales, prevenir los efectos que sobre el empleo e informalidad de actividad económica puedan tener situaciones inflacionarias y las políticas monetarias restrictivas que se requieren en periodos de incrementos en precios de una economía. ¡Gracias!